Pablo Carrillo, uno de los líderes de opinión del deporte en México, todos los días te escuchamos. El torneo de maestras en Guadalajara, ¿te lo imaginaste alguna vez? Increíble, increíble evento, increíble cómo lo hicieron, cómo lo echaron para adelante en ocho semanas. Increíble la organización, la respuesta de los tapatíos, un éxito por todos lados. Yo creo que es una maravilla. ¿Tú te imaginabas ver lleno esto y ver que se acabó el mito? Por ejemplo, qué bueno que Monterrey ya tiene un WTA, qué bueno que Acapulco tiene un ATP, qué bueno que Jalisco ya se posicionó. Para el deporte, tú que hablas de muchos deportes, ¿qué significa? Bueno, no solo para el deporte, para Guadalajara, para Jalisco, para el país. Es una de las tantas buenas noticias que nos hacen falta con todas las malas que hay. Este evento pone a México muy en alto, a los tapatíos muy en alto, a la organización, y creo que nos debe dar una enorme alegría, porque aparte las mujeres, las tenistas, están muy contentas. ¿Es lo que provocas? No, tú. A ver, tienes que ir al Guadalajara Country, por cierto. Sí. A ver, te voy a decir algo para cerrar. ¿Tú sabías que hoy Guadalajara tiene más tenis que Brasil y que Argentina? Sí. Guadalajara. Sí. Tuvo tres ITFs, tuvo 20 torneos, Juan Hernández también hizo una labor, los tres fantásticos. Ahí van, esperemos que... Santos Coy, Juan Hernández, Norberto Mantignan pusieron a Guadalajara en todos los niveles de México. Bueno, ya, nos vemos porque no vayas, al rato van a caerte tus novias. ¡Gracias! ¡Gracias!